Buenos días, ¿cómo están? Debido a la nueva póliza federal, vamos a estar llamando a las personas por su condición médica y no por su nombre, ¿ok? Porque me dicen que hay que respetar la identidad de los pacientes y esas cosas, y nada. Lo estaré llamando por condición médica, ¿ok? Voy a empezar con la persona que vino a vérselo a las hemorroides. Yo, doctor. Bueno, por aquí vamos. ¿Hace cuándo fue que empezó? ¿Estaba bien? No sé cómo. Tienes que dejarte... Si quieres una consulta médica, deja en la comodidad de tu casa, visita Estrella HealthSolution.com o simplemente vas a la aplicación de Estrella HealthSolution. Entonces lo que tengo que hacer es baño maría, comprarme una dona de esa para sentarme, y cero comida picante. Gracias, doctor. Gracias. Menos mal que existe esto de Estrella HealthSolution ahora, porque tú te imaginas con este problemita y yo al médico. Tremenda pena. 15 besitos nada más. Y puedes hablar con un doctor por videollamada cada vez que te dé la gana. Esto de la tecnología nos está arreglando la vida, ¿eh? Hasta que se me arregla el culo también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!